¿Qué pasa gente? Bienvenidos y bienvenidas a los juegos de Antitomor, estamos aquí. Básicamente lo que voy a hacer con esto es una especie de introducción, porque cuando llegué a Dazomir me di cuenta de que el primer secreto lo cogí, pero no lo grabé. No tenía a la cámara grabando. Errores de novato. Entonces, pues como luego tenía pensado hacer guía de secretos y tal, aunque no lo coja en directo, digamos, os voy a enseñar el sitio y os voy a enseñar cómo llegar. Vale, entonces esto es como una especie de introducción al siguiente episodio, que vais a ver a continuación. Y esto está grabado después ya, mucho después. Me he venido hasta aquí, he eliminado todos los enemigos, simplemente para mostraroslo. Si os acordáis, estamos aquí en Dazomir, en el bastión de los hermanos, ¿vale? Que veníamos por las cuerdas esas, aquí hay un punto de grabación y ahí arriba, si os acordáis, estaba el secreto, en el ventanuco ese. ¿Y cómo os he llegado hasta ahí? Pues muy sencillo, y es lo que os voy a mostrar. Como podéis ver, tengo un sable rosa que todavía, según estamos avanzando en los vídeos que voy subiendo, no lo tengo. Pero bueno, no os quedéis con eso, aquí hay enemigos que ya los veréis en su momento. ¿Es por aquí? No, no era por aquí, no, 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 no. Hay que seguir avanzando por ahí, ¿vale? Hay que ir a la puerta esa, esta puerta está cerrada, pero bueno, yo a estas alturas ya la he desbloqueado, la he abierto. Aquí tienes enemigos, tienes que luchar contra ellos. Al llegar aquí, ¿os acordáis? Ahí estaba, no sé si lo habéis visto ya o lo vais a ver en el siguiente, ahí hay un personaje, ¿vale? Entonces hay que venirse por aquí. Por aquí detrás, por aquí abajo. Llegamos aquí. Vale, y llegando a esta cámara, habéis visto a una hermana de la noche, que no sé si me parece que todavía no la habéis visto, pero la vais a ver en este episodio ya, creo. Entonces, bueno, vosotros os quedáis con el camino, ¿vale? Que solo he querido hacer esto para enseñaroslo. Y aquí es por esta enredadera. Por esta enredadera subimos arriba del todo. Y aparecemos aquí justo en el ventanuco, donde estaba aquí el segredito, el eco. Qué bien, lo tenéis ahí porque ya lo he cogido. Vale, gente. Gracias. ¿Qué? 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 Gracias.